Con mi bote Sabes amor, yo nunca te he olvidado Te recuerdo en cada estrella siempre que aparece Sabes amor, siempre te he recordado Y te miro en cada flor que el colirio se ofrece Sabes amor, yo siempre te he encontrado En cada malvada que florece En cada pájaro que cantar Cuando amanece y anoche Si yo te recuerdo Cuando las hojas bailan Cuando el aire nos las mece Cuando la noche es blanca Cuando a las siete se oscurece Cuando la lluvia cae Cuando desaparece Cuando la luna sale Y cuando el sol se ve Y yo te recuerdo Pero ahí sí Si yo te he encontrado